Sin lugar a dudas, invertir en criptomonedas está en auge. No importa todo lo que baje, ni las críticas, ni siquiera la opinión de antiguos expertos en inversiones. Cualquier cosa, buena o mala que salga, es una razón más para comprar criptomonedas. Por eso hoy te traigo 5 alternativas que deberías tener en cuenta para los próximos meses. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Primero que nada, si te interesa el mundo cripto, creemos un canal específico para criptomonedas con definiciones fáciles y toda la información que necesitas sobre este activo. Se llama Cripto Simple y en la descripción te voy a estar dejando un link directo para que te suscribas. Las criptos, sin lugar a dudas, están haciendo estragos en el mundo de las inversiones, pero cada vez hay más y es más difícil saber en qué invertir. Seguramente te pasa que querés invertir en todas, pero el capital es limitado y el tiempo también, así que tenemos que elegir sabiamente cuál va a ser la próxima cripto que va a subir 15x en un par de meses, por decirte algún valor. Lógicamente, Bitcoin ya pasó a otra categoría, su volumen operado, sus aspectos fundamentales y todas las cuestiones técnicas hacen que ya no veamos movimientos del tipo 15x, 20x, es decir, subidas por encima del 100% en poco tiempo. Por eso, hoy quise traerte proyectos muy interesantes, conocidos, pero no tan tenidos en cuenta que tienen esta posibilidad, la de crecer más allá de una X, es decir, más del 100%. Te las traigo para ponerlas en tu órbita, para que las analices y veas el mejor momento para entrar, no para que salgas ya mismo corriendo a comprarlas a cualquier precio. No te cuesta absolutamente nada, primero entender un poco de qué va el proyecto antes de empezar a meterlas en tu cartera. En la descripción también te voy a estar dejando información mucho más detallada de cada una de estas criptos para que analices en profundidad. Empecemos con este top 5. Número 5. Pancake Swap. Cake. En términos muy simples, Pancake Swap es una DEX basada en Binance Smart Chain. Y en una frase muy corta te dije dos cosas terriblemente importantes. Primero que nada es una DEX, es decir, una plataforma de intercambios descentralizada. Los intercambios descentralizados son un tipo de intercambio de criptomonedas que permite que las transacciones directas de criptomonedas entre pares se realicen en línea, de forma segura y sin la necesidad de un intermediario. Esto es brutal en el mundo cripto y por ende le da mucho valor a la plataforma. Por otro lado, tenemos la tecnología de Binance con el BSC o Binance Smart Chain. Esto no es un dato menor. Más allá de la reputación que tiene Binance como plataforma, su tecnología es mucho más rápida y de más bajo costo que la de Ethereum. Por lo que ahí hubo una jugada muy pero muy inteligente por parte de Pancake Swap. Estas dos cosas hacen de este proyecto una alternativa muy pero muy interesante. Número 4. Chainlink. Link. Esta es una alternativa manoseada y desprestigiada más de una vez que demostró con el tiempo no ser lo que decían que era y que hoy es una de las criptomonedas más importantes del mercado. En su momento la recomendamos ya hace digamos bastante tiempo como una opción de inversión y hoy muchos nos lo agradecen por el gran crecimiento exponencial que ha tenido pero la cosa no termina, más bien recién empieza. Chainlink o Link es un proyecto de oráculos descentralizados que se ejecuta sobre la blockchain de Ethereum y que se ha convertido de cierta forma en el principal pilar de interconexión entre el mundo real, las dApps y el ecosistema DeFi en esta blockchain. Muchos conocen a Chainlink pero son pocos los que se animan a invertir en esta plataforma pero te recomiendo que mires en profundidad la tecnología que ofrece. Permite la interconexión entre el mundo real y el mundo cripto algo muy interesante, algo sin precedentes y que puede cambiar drásticamente como nos manejamos hoy a nivel global. Tené en cuenta que esta tecnología está intentando hacer esta conexión y que puede llegar a ser un cambio drástico a nivel global. Eso es lo que tenés que entender, la profundidad de su tecnología. Una opción que tenés que analizar y no podés dejar de lado. Número 3. Decentraland, MANA Decentraland es un proyecto que se ejecuta en la blockchain de Ethereum y que pretende incentivar una red global de usuarios para operar un mundo virtual compartido. Algo impresionante. Los usuarios de Decentraland pueden comprar y vender bienes inmuebles digitales mientras exploran, interactúan y juegan dentro de este mundo virtual. Con el tiempo, la plataforma ha logrado evolucionar para implementar aplicaciones interactivas, pagos dentro del mundo y comunicación entre pares de usuarios. En términos muy simples, es un videojuego que combina la tecnología NFT para dar valor a los bienes intangibles que hay dentro del juego. Una idea increíble que pone a los videojuegos en la mira y que creo muy interesante porque abre un nuevo panorama para los videojuegos. Ahora, realmente podés, por ejemplo, hacer negocios inmobiliarios dentro de tu videojuego favorito y ganar dinero real en un mundo virtual. Creo que muchos no van a entender esto y seguramente se les vuele la cabeza, pero te aseguro que es un proyecto muy, pero muy interesante. Número 2. Betfury. BFG. Como ves, te estoy trayendo bastante variedad, muchos rubros diferentes para que no te quejes y que no salgas a decir que no encontrás nada que te guste. Betfury es una plataforma de juegos e-gaming descentralizada, basada y desarrollada bajo la tecnología blockchain TRX. Es básicamente una plataforma de juegos de azar combinada con criptomonedas. Si sos fanático del mundo de las apuestas, creo que esta sería una muy buena alternativa, una muy buena forma de inversión para que puedas hacer algo con tu hobby. Betfury es un proyecto bastante reciente, pero es muy interesante como encaró el tema de los juegos de azar. Recientemente consiguió su licencia internacional, por lo que está explotando, ya que ahora es una plataforma 100% legal y regulada. Recuerda que los juegos de azar a nivel de internet cada día mueven más y más dinero, por lo que el mundo de las apuestas se está volviendo un negocio muy interesante a nivel digital. Y si a esto le sumamos las criptomonedas, esto puede realmente explotar. Una propuesta muy pero muy interesante para no dejar de lado. Número 1. Binance Coin. BNB. No entiendo cómo puede haber gente que usando su plataforma no invierta en su criptomoneda. BNB es sencillamente el token de Binance que poco a poco se va ganando su lugar en el mundo, pero que sin lugar a dudas es una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Binance es el mejor exchange a nivel global. No hay absolutamente ninguna duda de esto, dicho hasta por las principales compañías del mundo cripto. Es más, creo que si sus acciones como empresa salieran al mercado, serían la principal alternativa para cualquiera que esté interesado en el mundo de las criptomonedas. Esta plataforma busca acercar todas las opciones disponibles a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cualquiera que esté en el mundo cripto sabe que Binance es uno de los mejores exchanges disponibles, y como te digo, para mí el mejor exchange sin lugar a dudas. No solamente por lo que ofrece, sino cómo lo ofrece y también a la velocidad a la que lo ofrece. Ni bien sea algo nuevo en el mundo, cripto Binance no se deja estar e intenta incorporar ese servicio. Como te digo, si sos un usuario frecuente de esta plataforma, te recomiendo invertir en su cripto BNB. Y hasta acá las 5 alternativas, conocidas pero no tan explotadas, que deberías tener en cuenta para comenzar a invertir. Recordá, siempre diversificar y establecer objetivos claros para tus inversiones. No importa si son criptomonedas, acciones, forex o lo que sea. Siempre es importante diversificar y establecer objetivos. Ahora te pregunto, ¿Cuál de estas 5 criptomonedas crees vos que va a explotar durante este año? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que comiences a invertir en este activo desde cero. Es 100% online, incluye certificado y podés hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción de este video. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com Porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.